Oye, dos es lo de lo que me das No, no, hay, uno de los mejores canales Si, ni siquiera para los cincalentos No, porque no me dejaron escuchar Un aplauso de una media Un aplauso de una extremely ¡Uy,y,y! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues está y un afterno! ¡Te democrats a Odiscilia! ¡Nuchas les dices! ¡Vamos a llevar una besa a la descubrica! ¡¿Puedo hacer ese quien ha ido?! ¡Ey! ¡Vamos a ver, Samira! ¡Samira! ¡No, Samira! ¡Vamos a ver, Samira! ¡Samira se desmayaron, Marcos! ¡No estoy cortito, vamos a poner el marco! ¡Viva el marco de fuego! ¡Sí! ¡Aquí van a ponerlo! ¡Vamos a ponerle más! ¡Vamos a ponerle más! ¡Enfrente, entre! ¡No! ¡Aquí, buen día deீ тяжело! ¡Aquí, ok Perro! ¡Viva, vamos! ¡Amores!! ¡Cómo vayon los grandes! ¡Vamos, Camara! ¡Aquí, ahora somos right! ¡Vamos ahí! ¡Ahí venimos, abajo! ¡Y así que la salta, chicos, ¡Vamos vemos remarkably! ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso, señores! ¡Aplausos! Así que, no me voy a centrarme. No es muy gratito, eh. Tiene que hacer un dibujito bonito, eh. ¡Corazón! Sabrina, ¿qué quieres que haga por haber participado? Por mi compañero de ellos. ¿Una escala o un animal? ¿Qué quieres? ¿Una animal? ¡Llévate, llévate! ¡Llévate! ¡Como animal ha dicho! ¡Un corazón! ¡Llévate, señor Lima y señora Sabrina! ¡Para haber participado con nosotros! Porque es un marxinada sin eso. ¿No se gustan las herpentes? ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¿No te gustan los gusanos? No hay nada. ¡No hay nada! ¡Ni, Urión! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Viva!